Compatriotas, este 9 de septiembre elegiremos al próximo presidente y vicepresidente de la República y a las mujeres y los hombres que nos representarán en el Congreso. Es necesario que llevemos al Congreso a personas honradas y de carácter. Por eso, por un mejor Congreso, les pido que voten por los diputados del Partido Patriota. Este 9 de septiembre vota con mano dura. Partido Patriota. Partido Patriota.